Vieron que bonitos se ven Saludos a la televisión Hermoso Hoy venimos con una historia que me pasó a mi ayer Esperate, esperate Antes de que la historia, ponganse bien sexy Porque les voy a tomar unas fotos Voy we Vaya Vaya, dale we Che le quedo trabado Vaya, entonces Yo voy a contar una historia No sé si es real No sé si es real, pero es que a mí me la contaron ¿A quién te la contó? Un tatarabuelo que yo tenía Tenía mi tatarabuelo Un tatarabuelo Mi tatarabuelo Igual se acuerda de mi tatarabuelo Mi tatarabuela Me contaban que Ellos una vez fueron a tapiscar Yo nunca he ido No, no, no es casaca No, en serio Esperate Che le voy a aclarar eso Si al Che le Es cierto Le da alergia a trabajar Este El sol Le da alergia El agua helada Todo Él es delicado ¿No va a la playa a bañar? No No No, de veras De veras ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Ahí el Che le tiene que hacer un tiktok donde diga Necesito que alguien me mantenga Sí, es que así es Pues sí, Che le Vaya y me dijeron ellos Para que todos andaban como ellos Ya habían hecho sueldos Todas sus malilladas Para que ya tenían a sus niños Creo que están picando Hicieron todos los bichitos que tenían Ay, disculpa Y resulta que Dicen que ellos vieron Unos Jarritos 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 Ajá Dicen que andaban a estar piscando Y dicen que llegaron a un cerro Y dicen que en los cerros son Encantados Encantados Y que vieron un cerro De oro Lo vio a mi tatarabuela Ella lo vio Y dice que Quería llamar a mi tatarabuelo Nombres no voy a decir Porque no me los puedo Los nombres de ellos Porque me olvidaron ya Pero eso va a ser Que ellos me los contaron a mi ¿Vos sabés qué hacían? Sí Bueno, yo en mi mente Allí estaba yo Tienes que ir Allí estaba yo Y dice que Yo un Un volarito chiquito así Que brillaba Y cuando ella vio eso Dijo Ah, esto es oro Dice que ella llegó Y me inquietó Sacar Dice que vayas para afuera Y lo estaba agarrando así La boquita de los cátarabuelo Dice Que vieron los chitos Y lo empezó a levantar Dice Y dice que No podía atacarlo bien Y al ratito Dice que fue Mi tatarabuelo Que dice que Él estaba atendiendo No sé qué Una tijera Se ocupa para tapicar Dice que Le había olvidado Tapicar Para despuntar Para despuntar Que se fue Que se fue Y dice que Cuando lo fue a llamar Dice que Ahí va ya mi tatarabuelo O sea Ya alegre Que iba a hallar oro Pues que ella Lo había visto Porque ella llegó Y dice que Feliz Dice que cuando llegó Dice que Dice que Dice que Lo agarraba Entre los dos Y empezó a afuera Que casi Lo llevaba él Hasta la mitad Dice que Lo cubrió la tierra Porque cuando lo agarró Dice que Un solo Se lo llevó A mitad Hasta la abuela Dice que La mitad Lo dejó Dice que Que se lo llevó Y yo le dijeron Y yo le dijeron Que cuando ellos miran algo Por ejemplo Si yo miro algo Y es para mi La suerte Es para mi y yo llamo a una persona y ya no se puede eso ya lo había escuchado yo también es para usted la suerte, no es para llamar a nadie más eso ya lo había escuchado yo a una persona ya no puede, no ve lo que hemos visto eso es cierto cuando te piensas un trago de guaros si no te lo tomas vos, no te va a caer mal al otro lo ven volar al otro lo ven volar pero es cierto, yo ya había escuchado pero imaginate que dice ella que la tierra lo estaba comiendo la pobre viejito, que lo agarró a ella las patas y que la mitad lo estaba comiendo imaginate si ella hubiera sacado ese cantarito y vos, aquí no anduvieras si, no anduvieras tanto lástima si, pero fíjense que eso así es ni conociéramos al chile porque él fuera millonario fíjate que en el tiempo de antes y de por fin, sí se metió de lo que te estaba diciendo iba a ser mentira y fíjate que de lo de la luz una luz, una pelota es así, mira se te presenta ya de noche de noche vos vas caminando y adelante ves una luz iluminosa, digamos que extraña una luz que alumbra porque fíjate que la diferencia entre una luz de foco se identifica se identifica fíjate que seguila seguila tal vez me pierdo mira donde se va a enterrar tal vez me pierdo mira donde se va a enterrar y poner una estaca yo ya he visto donde se entierra fíjate que te espera me voy yo yo ya he visto una luz en lo oscuro el otro día por andar haciendo una luz como que era un farolito como lámpara como lámpara ya casi te perdía yo creo que te perdiste pero a veces es malo y a veces es bueno a veces es malo a veces es bueno si porque miras esa luz es el diablo no y lo puede perder y lo que me dijo a mi mi tatarabuelo que dije que es Carvalho y vos miras un cerrito de Carvalho y yo oye un nido de de Son Popo de Son Popo y por la casa y me pongo a Carvalho y en un hoyo y mi mamá iba de la noche para el baño y ahí quedó ahí quedó y yo imagínate tanta locura que me habían metido los viejitos fíjate que hay una historia bastante buena bastante buena fíjate que esta historia no es mía ya es un relato vos has escuchado a mi me la contaron y supuestamente fue real fue en el tiempo pasado en el tiempo de antes como todos trabajaban en fincas en en haciendas ya entonces dicen que tres personas se fueron para las haciendas y este a buscar trabajo ya llevaban tres días buscando trabajo y no hallaban o sea tres días de volarle pata y este solo con agua y sin comer nada o sea buscando trabajo pues y en una de esas ya estaba oscureciendo ya como eso de las siete antes por ahí así de la noche cuando se les acercó un vato en caballo pero caballo chula de caballo el de don clementino creo que era como se llama antipas no el de don clementino caballo caballo llegó el vato y le dijo hoy hoy buenas noches este que andan haciendo ustedes por acá le dijo es que andamos buscando trabajo ya tenemos tres días de estar buscando trabajo y no encontramos ah le dijo trabajo es lo que quieren ustedes trabajo van a tener síganme caballo el vato con sombrero bien vestido y el gran caballo chulado el caballo bueno y el vato bien presentado se miraban que era de plata y lo siguieron caminaron y caminaron y caminaron hasta que llegaron a un gran cortón viejo de madera a entregarlo viejo que hacía antes y comenzaron a llamar y vete y les dijeron ellos ellos tres son mis nuevos trabajadores quiero que me los atiendan bien caballo los sirvientes pero así de gente los sirvientes ya que les llevaron comida y todo bien calidad vaya coman bien comieron y les dijo y a donde vamos a trabajar levantó la mano el vato y le hace y llegó el vato el capataz como el capataz llegó y les dijo anda a mostrarle donde van a trabajar el día de mañana les dijo donde va a ir donde va a ir entonces pues vergon lo llevaron a verlo del trabajo que iban a trabajarse el siguiente día ya de noche unas mujeres allí jalando pastos de unos jarreando animales haciendo cosas allí desde noche sin parar allí no descansaban una gran hacienda y comenzaron de llamo un vato alto moreno hornido y comenzó a caminar los tres vatos detrás detrás del vato a ver dónde iban a trabajar y dicen que entraron a un gran este a un gran este como túnel pero es un túnel de por sí de por sí de un gran ambulado nacido como peramina y comenzaron a caminar y a caminar y hay un montón de gente trabajando unos hablando una cosa otros haciendo otra y unos paliando más adentro pues lo que te quiere decir caminaron caminaron y caminaron caminaron bastante para adentro ya después ya cuando los tres se vieron se vieron las caras cuando comenzaron a reaccionar ya comenzaron a ver gente mejor gente rara adentro y lo raro de que todos la gente así paliaba paliaba el carabón para 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 ese juego nunca se pararon así pasaba fuimos sangrados más chulos de trabajo fuimos feos fuimos feos como los caníbales y por venir vigiando así perdieron al guillo que los llevaron ahí se se desesperaron y quisieron querían salir y ya no ya van a salir no no podían salir cuando querían salir era lo bonito que no querían trabajar allí ellos no querían trabajar allí lo que querían era salir de allí es lo que te estaba diciendo yo de que cuando veas una luz así hay que seguirla imagínate te va a perder vaya pues ya vas a ver cuando salió este salió una burra también allá había animales ahí había animales salió una burra y les dijo la burra allí viene porque ellos preguntaron en voz alta que cómo podían salir de allí y les dijo la burra y ustedes que andan haciendo aquí les dijo la burra ellos se sorprendieron cómo van a escuchar la burra y en verdad es casualidad también pues ellos en la desesperación les dijeron que querían salir y les dijeron que no podían salir ya no había regreso pero querían salir y entonces les dijeron que era allí le preguntaron qué clase de trabajo y les dijo a la burra que eso no era ni un trabajo que ellos habían entrado a la mera propiedad del infierno y toda la gente que miraban trabajando eran los que estaban pagando por cortito los pescados que habían hecho el infierno imagínate y ellos quizás buscaban trabajo por eso que ellos entraron por eso vaya imagínate y les dijo al final les dijo a la burra que había una salida para ellos que había una segunda oportunidad y que les iba a ayudar a salir pero con un favor y le ella escribió así como pudo escribir una nota y se las entregó y le dijo a la persona que se las entregara le dio la dirección y todo pero iban a ganar algo que ya te recompensan la salida salir y les dijo que miraran unas escaleras que estaban allí así los cuadritos todos los medios los huevos dijeron que escalaron hasta donde pudieran llegar que escalaran escalaran y escalaran o sea que salieron y comenzaron los tres asibes para arriba para arriba para arriba hasta allá al final vieron una copa arriba claridad fue que salieron y es una historia de que supuestamente es real es una historia del yo me la puedo como la historia del volcán de Salto desde allí a la mera cota del mercado de Salto el cráter salieron y salieron y comenzaron a bajar vieron unas luces hacia abajo y comenzaron a caminar para abajo para las luces llegaron llegaron al pueblo y ya cuando se hizo de mañana fueron a entregar la carta lo raro era esto que cuando cuando ellos salieron se golpeaban a ver las caras pero pensaban que quizás había sido algún sueño o algo pero lo raro que los tres habían visto los dos y el y el y el donde salieron se apareció y lo raro fue esto que se comenzaron a tocar y andaban la carta o sea que no había sido sueño pues había sido real todo y buscaron la dirección de la persona llevaron la carta se la entregaron a la mamá a la mamá de la burra de la burra se la dieron cuando destapó la carta cuando escribió la carta a la burra se miraba normal cuando le entregó la carta estaba escrita en sangre y decía que se entregaran mejor a las cosas que Dios hicieran caso que fueran buenos porque en el lugar donde ella estaba era un lugar de pura maldad pura maldad de puro dolor donde ella estaba y que la perdonara que la perdonara por todo lo que había hecho imagínate ver una una carta de esas escrita en sangre y que te diga esas cosas sabiendo que en realidad por todo lo que te dice sabes que no estaba fácil no estaba buena historia yo nunca la había vivido yo la que he vivido es la del dantor es Francisco vos te puedes la historia del dantor pero no sé si la puedes contar por ahí fíjate que no yo medio la escuché una vez pero no igual yo así como en el segundo comentario pero como lo viste es un animalito que tiene fuerza que es pequeño y que se va por debajo de la tierra y que si en ese momento en la calle va pasando como un carro o una rasta le da vuelta la levanta el dantor y aparecerá si lo buscamos como en google o en algo allí pero bueno buscar el dantor o sea es que en los japoneses pero una pregunta el dantor sé que es un animal pero ¿qué tipo de animal? ¿un animal tristórico? o como un oso perezoso me imagino yo o un tepecuite o otro pero debe ser algo demasiado hey de veras podemos buscar esa palabra el dantor porque si yo escuché esa vez dicen dicen que tiene como 84 sabores de carne diferentes tiene sabor a pollo a carne a pescado a pescado a maristada a maruchan si si no hombre vamos a buscar algún día vamos a buscar a ese tipo que nos cuenta la historia de ese dantor de verdad yo porque no la escuché bien pero el ratito que escuché me quedé asombrado como fue niño un aplauso para Omar un aplauso para Omar yo nunca la había escuchado en serio no en realidad porque al final lo que quería es que se identificaran las cosas de Dios si imagínate una segunda oportunidad si la vida a veces no te da una segunda oportunidad bueno esta historia estuvo bien chula así que nos vemos en la próxima saludos 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 saludos